Probablemente en una que otra ocasión te habrás preguntado si un arma mítica cambia a comparación de un arma base Bueno es muy fácil de explicar y creo que es bastante obvio pero bueno en este vídeo te voy a aclarar todas esas dudas En cuanto a las armas míticas legendarias a diferencia de las armas básicas bases que todo el mundo tiene Bueno vamos a hablar de la Peacekeeper en este caso pues vamos a tener como ejemplo esta Peacekeeper mítica Que bueno pues gracias a cada quien nos prestó su cuenta gracias brothercito por haberme prestado tu cuenta para poder utilizar la Peacekeeper Y es que sucede algo bastante curioso en esta arma en cuanto a la Peacekeeper normal y ahorita te explico el porqué Si nos damos cuenta más que nada en el diseño del arma podemos observar que pues es similar solamente cambia un poquito el diseño Obviamente si tu compras el arma mítica y la subes de nivel vas a tener pues más personalización El arma vas a poderla diseñar diferente se va pues a tornar una forma completamente diferente ok a la que tenía por default Bueno ese es otro tema a lo que veníamos y es que hay algo bastante importante en las armas que si que si este afecta bastante Y es que no es que afecte de manera de gameplay sino manera de escuchar o sea de tu jugabilidad No se si les ha pasado que sienten que algunas armas como que tiran bombones como que sienten que el arma dispara muy lento No se no se si les ha pasado bueno esto se debe a que pues las armas tienen sonidos de disparo completamente diferentes Y eso es lo que sucede con la Peacekeeper que hace que el arma mítica parezca como si fuera o disparara mucho más rápido al arma normal Si nos damos cuenta escuchen el disparo de la Peacekeeper mítica No se si lograron percatarse de que el disparo suena como que más rápido ese efecto que tiene de sonido De un arma mítica suena completamente diferente a diferencia de la Peacekeeper normal escuchen Como pudieron notar pareciera como que si la Peacekeeper pues normal base tuviera un disparo un poquito más lento Y les comento eso se debe al sonido que emite el disparo entonces no es que el arma Peacekeeper sea fight to win tenga más velocidad de disparo Sino que simplemente al tu escuchar que el sonido que tienes suena como si las balas salieran mucho más rápido pues te da una sensación de que estás disparando más rápido y que mata más rápido Lo cual pues es algo bastante erróneo pero que si te llega como que te llegas a acostumbrar a que la mítica es fight to win la fuerza Así que el disparo que tienes es mucho más rápido con más cadencia que de la Peacekeeper normal Entonces si existe una que otra diferencia en cuanto a sonido y no es la única arma que he visto que tiene un sonido diferente Y esto mismo pasó hace tiempo con la RUZ La RUZ clásica la RUZ la RUZ de siempre antes antes no tenía el sonido que tiene actualmente Aparte se sentía como que un poquito más de cadencia Eso si tengo este la... Ahora si que a esta si le movieron osea si la ajustaron Pero antes antes el sonido que emitía la RUZ no era como la tenemos ahorita Suenaba como que tenía más cadencia el sonido de disparo era mucho más potente Se sentía como que un arma más... un subfusil mucho más rápido con mucha cadencia Lo cual ahorita se siente si rápido pero el sonido que le pusieron ahora suena como si dispara un poquito más lento Lo cual pues es lo que les comento Nos hace pensar que ciertas armas tienen más cadencia en cuanto a las armas base Pero en realidad no Esto simplemente es algo de nuestra mente que juega con nosotros Que nos hace pensar que si dispara más rápida Lo que si pasa aquí en... osea lo que sucede diferente A comparación a una PISKEEPER mítica Aquí lo que a mi me pasa es que la ASBAL, la ASBAL mítica Siento que dispara más lento, sale más lenta las balas al ASBAL normal Yo antes de usar la ASBAL mítica, antes de comprarla Cuando yo ponía una clase de la ASBAL normal Sentía que la ASBAL normal era mucho más rápida Tenía más cadencia Y eso les comento se debe también al sonido que emite esta ASBAL Ya que es mucha la diferencia de sonido que tú escuchas Si tú utilizas la ASBAL normal al arma mítica El arma mítica se siente como que más... no lenta Pero el sonido no es tan potente No se siente con esa potencia que hace que tus oídos les guste ese sonidito Entonces la ASBAL normalita y la ASBAL mítica son iguales Simplemente, les comento, cambia muchas veces el sonido de las balas Y eso hace que tú percates de que una dispara más que otra Y si, si, completamente estoy de acuerdo Si se sienten diferentes una que otra No es PITO WIN Pero si te hace pensar como si lo fuera Y bueno, creo que con esto espero que te haya quedado bastante claro Lo que sucede en las armas míticas legendarias En diferencia de las armas base normales Es únicamente el sonido Es algo que nosotros percibimos de cierta forma Por el tema de que suena diferente Si te hace pensar como si disparara mucho más rápida Si fuera más potente Pero en realidad no es así De hecho tiene las mismas estadísticas Probablemente las míticas legendarias tengan un poquito más de estadísticas A lo mejor que las hayan puesto los del cosito así Bajita a la mano y que no nos digan Nada, no es cierto, no sé Es una teoría que se tiene Que pensamos que si las armas míticas Tienen más atributos que las normales Pero no, 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 no Eso es completamente falso Pero bueno, espero les haya servido este videito Y nos vemos en un próximo Así que suscribanse es gratis Y adiós